Nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos, estamos de regreso aquí en Expresión Libre. Déjenme saludar, saludar con gusto al empresario, al contador público, Fernando Turner Dávila. Él es integrante de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. ¿Ya no es presidente? Sí. Presidente. Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Muchos temas, voy a tratar con ustedes, si usted me lo permite. Hay varios, muchos temas. ¿Cómo no, José Luis? Buenos días a todos en el auditorio. Un gusto saludarlos. Gracias, gracias. Fernando Turner lo conocemos, lo conocemos en su actividad empresarial, en su régimen montano, pero también lo conocemos en su interés social, más allá del político en el que ha participado. Creo que circunstancialmente, ¿no? Contador, ¿lo ha llevado su interés social por su participación política? Sí, yo creo que el interés principal nuestro ha sido la política económica. O sea, ¿por qué este país no crece? Y al no crecer, ¿por qué no está produciendo los empleos y las oportunidades que debería de producir? Ya son muchos años, ¿no? Sí, hace muchos años. Ya son muchos años, o sea, ya... Son 30 años, son 30 años de estancamiento. Una generación, es una cosa, yo creo que histórica, no creo que... No creo que haya así muchos países que hayan tenido un periodo tan largo de... De estancamiento. De estancamiento. Países capitalistas, ¿verdad? Claro. Porque comunistas, socialistas, sí, pero un país capitalista, no creo. Ahora, entonces, podemos entender, Contador, que a 30 años de estancamiento, o de poco crecimiento, o en ocasiones nulo crecimiento, porque hemos decrecido en algunos años, esto se debe, es decir, lo que le pasa al país, el momento que vive el país no es circunstancial. No. Es el producto de... Sí. Es el producto de una mala política económica. Es el producto de aplicar una política económica que nuestros tecnócratas aprendieron o interpretaron, ¿verdad?, de lo que se llamó el Washington Consensus, este, que lo provocó, o lo desarrolló la tesorería de los Estados Unidos, el Federal Reserve y el Banco Mundial, en la época de Reagan. Y coincide con que México, pues, había llegado a un punto de... donde el desarrollo de mexicanos, que había sido espectacular durante 30 y tantos años, había sido de los más acelerados del mundo, pues, se había declinado por errores también de manejo de la política económica y de la política política, como en los casos de Chevería, ¿verdad?, y tal, o de López Portillo. Entonces, eso es el resultado de esta mala aplicación de esta interpretación de la política del Washington Consensus, lo que nos tiene como Estado. Bueno, retomo el tema económico. Bueno, contador, este gobierno le apostó a una reforma hacendaria que nos iba a dar un crecimiento gradual y las expectativas fueron importantes. Hablaban de primero 4%, después hicieron ajustes y ahora otro ajuste, y van ahorita por el 2.7%. Hay quienes hablan de que esta política económica es también otra política fallida, que no nos va a llevar a dar el crecimiento. ¿Cuál es su visión de esto? ¿Y qué otros factores influyen, no solamente en la hacendaria, sino qué otros factores también pueden estar inmersos en estos números que vamos a tener para este y para el próximo año? Mire, el problema principal que tiene el país de los últimos 30 años es que la tasa de inversión total en relación con la economía, en relación con el PIB, ha venido descendiendo continuamente sexenio tras sexenio durante los últimos 30 años. La inversión es el único elemento que permite que una economía crezca, en el caso mexicano. O sea, si la inversión cae, ¿verdad?, pues cae el crecimiento económico. La inversión más importante es la inversión privada, no la del sector público. O sea, el 80% de la inversión total es privada, 20% es público. Entonces, la inversión que ha venido cayendo es principalmente la privada, pero también la pública, porque cada día se destina más dinero de los impuestos que pagamos y de las tarifas de energía al gasto corriente. Entonces, eso es un síntoma. O sea, ¿por qué en un país como México, que tiene muchas cosas muy buenas, la inversión no crece? La razón es, en última instancia, que la inversión privada no tiene la rentabilidad adecuada, no logra tener, no hay proyectos de inversión suficientes en el país que tengan la rentabilidad que se requiere para invertir. Y eso hace que la gente que tiene excedentes, que los capitalistas, los empresarios, ¿verdad?, que tienen como obligación también preservar su capital, puesto que el capital de los empresarios es un capital de la sociedad, ¿verdad?, que se va a necesitar en su momento, pues lo guarden, ¿verdad?, lo ahorren, esperando condiciones buenas para invertir. Entonces, ¿por qué las inversiones privadas no tienen rentabilidad? Bueno, hay dos cosas aquí que están influyendo, que no se están atacando. Primero, el precio de los productos del gobierno, los impuestos, y el precio de los monopolios, los precios de los monopolios privados, crecen al doble que el precio de los productos de los sectores liberalizados. O sea, si yo produzco algo que de bienes comerciales, zapatos, o plumas, o lo que sea, que se puede importar a refrigeradores, esos precios han estado creciendo a la mitad de lo que han crecido los precios del gobierno, los impuestos, y los precios de los monopolios, que hay muchos, ya, telecomunicaciones, y bancos. porque cuando hablamos de monopolios, pensamos que todo se circunscribe a la televisión. No. No, en el acero hay monopolios, en el plástico hay monopolios, en el plástico. Vamos a llamar monopolios, realmente estamos hablando de prácticas. Sí, sí, restrictivas del libre comercio. Así es. O sea, prácticas monopólicas, que hacen que el consumidor, o el empresario, ¿verdad?, pague más por algo. Si a mí una celular, me impiden cancelarlo de inmediato, me ponen trabas, o me ponen planes muy largos, o me condicionan el producto, o un banco para darme crédito, me tiene que vender el seguro, o me tiene que dar un servicio que yo no necesito. Sí. Todo eso encarece el producto. Sí. El producto. Entonces, esos costos han crecido al doble de los costos del sector productivo, el liberalizado. Producto de que en México se hace una liberalización comercial, con el exterior, pero no con el interior. O sea, firmamos contratos, firmamos convenios con treinta y tantos países de libre comercio, pero no firmamos uno con nosotros mismos. O sea, no hemos logrado que el gobierno diga, yo no voy a aumentar los precios, más que la inflación. Ahora, en enero, los precios de los productos del gobierno, y de los controlados administrados, subieron once por ciento en el mes. Y el, y la inflación promedio fue el tres y medio, cuatro. Entonces, para que, si los precios de los, de los controlados, y administrados subieron once, y, y, y el promedio fuera cuatro y medio, alguien, tuvo que perder ahí, en precios, porque sería ese promedio. Alguien, tuvo que aumentar los, o no pudo aumentar los precios, este, inclusive menos que la inflación promedio. Entonces, esas empresas, perdieron enormes cantidades de rentabilidad, y dejaron de ser viables. Sí. Usted tiene un negocio, ¿verdad? Y se gana el cinco por ciento, el diez por ciento, y de repente le sube la energía al día, y usted no puede aumentar los precios. Pues, en ese momento, empieza a perder dinero. Sí. Ahora, los negocios que están, que son competitivos internacionalmente, los negocios que están en, en, en industrias avanzadas, digamos, en autopartes, en, en cirúrgica, en, este, maquinaria de equipo, en electrónica, el margen, en la utilidad de operación, es el cinco por ciento sobre ventas. Su negocio está en el volumen. Ajá. Entonces, eh, si usted le aumentan los precios en esa cantidad, su margen puede desaparecer y convertirse en negativo. Entonces, ¿usted qué hace? Deja de invertir en esa empresa, busca venderla, ¿verdad? O la sierra. Sí. Este, y, y, y eso es lo que ha venido pasando a México. Claro. Al mismo tiempo que eso, hay otras empresas que entran porque encuentran las condiciones apropiadas, quizá porque son productos nuevos, porque son parte de oligopolios mundiales, ¿verdad? Quizá. O porque los costos que tienen en otros países de manufactura son tan altos que como quiera les conviene estar aquí en México, pero no, esos proyectos no son suficientes para generar una tasa de inversión del orden de 25 por ciento a PIB, que es lo que se necesita. Sino que esa inversión ha venido creciendo de, decreciendo de 15 a 12 a 11 a 8 a 0, ¿verdad? Este, que había en estos últimos trimestres. Ajá. Entonces, indica eso, una política que no favorece la inversión, porque esa política, precios altos de monopolios, precios, impuestos altos, ¿verdad? Y, muy importante, un control del tipo de cambio. Ajá. No es posible, ¿verdad? Digo, que en México suba la energía, se van los precios 11 por ciento en un mes, de los controlados. y el tipo de cambio se aprecia. El tipo de cambio de una moneda, la una moneda pierde poder de compra cuando suben los precios. Entonces, si suben los precios y la moneda no se ajusta, quiere decir que de alguna manera alguien está subsidiando eso. Sí. Sí. Y se está subsidiando con petróleo. Y con tasas de interés altas para hacer que vengan capitales golondrinos. Ajá. Y se está viviendo una ficción. Ajá. Esa ficción del tipo de cambio, ¿verdad? Este. Ya la hemos vivido. Ya la hemos vivido muchas veces. Muchas veces. Varias veces. Siempre nos ha llevado a una crisis. Y esto nos va a llevar a una crisis también. Ajá. Ajá. Porque usted se infla un globo, ¿verdad? Y lo sigue inflando y inflando y inflando. Pues el globo se rompe, ¿verdad? Muchas veces no es culpa suya. La culpa suya se va a verlo inflado. Pero el que llega con el alfiler, ¿verdad? Puede ser, no sé, puede ser en Uzbekistán, ¿verdad? Que hay una revolución, ¿verdad? Y este. Así es. O que en Uzbekistán encuentran este petróleo, ¿verdad? Y de repente en Uzbekistán decide salirse del OPEP y vender petróleo abajo del precio oligopólico del OPEP, ¿verdad? Y pone el precio en 80 dólares, 70, ¿verdad? Y en eso se le cayó todo el cuento aquí a México. O algo así, digamos. Ahora, esta práctica, perdón, esta reforma... Reforma... Haciendaria. No, la competitiva, competitividad. Esa cuayuva fue bien creada, va a dar resultado. Bueno, eso yo creo que esa es la reforma más importante de todas las que se han pasado. La laboral es una vacilada, ¿verdad? O sea, eso fue una cuestión completamente... ideológica, ¿verdad? Este... Muy tonta, ¿no? Porque se piensa que bajando el precio de la mano de obra va a haber más demanda de mano de obra. Es absurdo, ¿verdad? O sea, si así fuera Haití o Bangladesh, ¿verdad? Pues estuvieran, cumplieran empleo. No es posible, o sea, es absurdo. Entonces, este... La mano de obra se emplea porque hay demanda de los productos de una empresa, ¿verdad? Y esa empresa necesita producir más y tiene maquinaria adicional y, pues, tienes que emplear gente. Ajá. Y lo haces al precio que sea porque eso no es necesariamente el problema de tu falta de rentabilidad. Entonces, la reforma más importante es la de competencia. ¿Y hasta cuándo se verán los resultados? Bueno, ahí es bien importante eso. Yo creo que la ley está bien hecha, pero depende de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿verdad? Y depende del gobierno federal, del interés del gobierno federal, ¿verdad? Y depende también de la Comisión Federal de Telecomunicación. Pero a ver, hacen una ley para romper monopolios. Los monopolios son los grandes intereses de este país. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se puede aplicar? ¿Se puede ir en contra de esos grandes o era nada más para aparentar algo? Bueno, mira, yo quisiera pensar que... Que... Bien, ¿verdad? Que el presidente, pues, es una persona inteligente, bueno, o sea, suponer eso, estirando la evidencia, pero... Que quiere el bien del país, ¿verdad? Y que sabe que... Que la falta de... De competencia económica interna es un veneno para la economía. O sea, simple y sencillamente un país que está lleno de monopolios no va a crecer. ¿Romper un monopolio necesariamente es perjudicar a esas empresas monopólicas? Parece que no. Es quitarles un modo de vida cómodo, ¿verdad? Pero es dinamizar todo su mercado, ¿verdad? Es obligarlas a invertir más en tecnología, mejorar sus servicios, a darle mejor atención al consumidor. Y eso lo vemos. En México, este, pues, uno tiene cable, ¿verdad? Y el cable, pues, se paga y en ratos funciona y en ratos no, y no tiene alta definición y le quitan canales y le ponen canales y el cable le cuesta probablemente tres veces más que en Estados Unidos, cuatro. Así es. Y uno en cualquier lugar de Estados Unidos pues prende la televisión, ¿verdad? Esa es pura televisión digital, ¿verdad? Y son cientos de canales y en servicios por mucho mejor, satelitales. Sí. Y además puede salirse del contrato cuando quiera y le están dando promoción. ¿Por qué? Porque hay competencia. Aquí no. Entonces aquí... Una empresa cablera... Trata de exprimir al máximo la inversión, ¿verdad? Ya al consumidor cautivo y hacerlo más cautivo. Eso hace que el consumidor cada día tenga menos capacidad de comprar, ¿verdad? Y hace que no crezca el mercado. Pero bueno, es una situación enfermiza, pero ya de costumbre, ¿verdad? Y el gobierno, que en este caso tiene una obligación legítima de intervenir, o sea, es una de las pocas áreas en donde el gobierno tiene obligación de intervenir en romper monopolios. En una economía liberal como la mexicana. No lo hace por los intereses políticos y económicos. Entonces, yo creo que ahí está la prueba del gobierno. Porque, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones pues ahora está... Se está muy debatida diciendo que una cosa pasaron en la reforma constitucional en donde necesitaban las dos terceras partes de los votos. Entonces ahí dijeron que iban a hacer algo para conseguir las dos terceras partes del voto. Y ahora que quieren las... Que no se requieren... Las leyes secundarias no necesitan mayoría, la del PRI, la del PAN, pues están dándole para atrás a muchas de las reformas constitucionales por las presiones de las televisoras. Entonces, este... ¿Quién sabe? Yo digo, ahí está la prueba de... típica del gobierno. Ahora, el gobierno no entiende eso. O sea, no acaba de entender que el problema del crecimiento mexicano es falta de inversión privada. Cree que es falta de gasto público. ¡Bum! Entonces gasta y se endeuda. Sí. Pero ese gasto público no genera una reacción de los empresarios privados porque al mismo tiempo sube la energía, sigue con los gasolinazos y aumenta los impuestos y mantiene el tipo de cambio. Entonces, pues nada más está asustando más... No asustando, sino haciendo que sus proyectos de inversión, miles y miles de proyectos de inversión que hay en las mesas de las empresas, no nomás... No funcione. Si yo iba a producir hielo, por ejemplo, y me aumentan la energía, la energía eléctrica, pues ya no me da el hielo. Para producir hielo, quiero fabricar acumuladores, pues ahí es... Todavía entiendo, energía eléctrica también cargada para cargar los acumuladores y es un costo importante. No puedo fabricar acumuladores en México porque energía eléctrica es muy cara. O me voy a otro país. Claro. Entonces acabo aquí sin crecer esa área y muchas más, ¿verdad? Si yo quiero poner, no sé, una mina de final de hierro, no sé dónde, y el ferrocarril me cobra, si quiere transportarme el final de hierro, si no, no. Claro. Si tiene que poner una escuela y no quieren, no le ponen. Sí. Tiene usted que poner, o dice el gobierno, no, pues no es fácil. Que es otro monopolio, ¿eh? Es otro monopolio. Es otro monopolio. Y así encuentra. O sea, es muy difícil que usted... Hay una cuenta, una historia de Denise Dresser que se baja de un avión, ¿verdad? Y dice, bueno, me subo de un avión, vengo en una línea que nada más, a lo mejor son dos líneas en las que me dieron el servicio. Y luego bajo a un aeropuerto que es un monopolio, ¿verdad? Y luego me subo a un taxi y eso es otro monopolio. Y luego paso por una estación de gasolina y eso es un monopolio, ¿verdad? Y este... Sí, 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 sí. Y llego a hacer algo, ¿verdad? Y a lo mejor este... Desde notarios y abogados y bancos y este... Gobierno y electricidad y teléfonos y telecomunicaciones y todo son monopolio. Está lleno. México, yo creo que cuando menos el 50% de la economía está oligopolizada, monopolizada, con prácticas monopólicas graves. Entonces, no he entendido que no puede subir los impuestos impunemente porque la reacción de la gente pues es cumplir con esos impuestos pero le va a hacer que los proyectos de inversión no sean rentables. Al no hacerlos rentables pues no los hace, no se genera empleo. Al no haber demanda de empleo los salarios caen. No caen porque... Fíjese, no caen porque no haya productividad, caen porque no hay demanda. Entonces, al caer los salarios pues no hay consumo y si no hay consumo pues no hay inversión. Y ahí está, vuelta y vuelta. Entonces, no les ha caído el 20 de que no pueden subir los impuestos y la energía porque ellos están generando una reacción lógica y natural. No es política, es económica. Decir, oye, pues no me da la inversión con estos precios. Tendrá que haber necesariamente una reforma a la ley hacendaria o usted cree que se la juegue el presidente Peña Nieto para no demostrar que se... Debilidad. Debilidad o que se cometió errores, ¿no? Porque le aportaron mucho el año pasado a esta reforma. Hay una gráfica que nosotros tenemos ahí en la ley muy interesante donde se ve la caída de la inversión y del PIB continua desde las épocas de Miguel de la Madrid que fue un desastre, ¿verdad? Pero después se llamó Salinas y más o menos todavía se... Había un buen nivel de inversión y ha bajado después de Salinas con Cedillo y con Fox y con... O sea, viene continua caída y sigue la caída. Entonces, porque no han atacado, no han accionado las causas de raíz básica. Ahora, el tema económico es el tema número uno en la mentalidad de la gente, ¿verdad? En algunos casos es la seguridad, pero realmente en la mayoría de los casos, ¿verdad? del país es un problema de falta de empleo, de falta de oportunidades para los hijos, de salarios bajos, ¿verdad? De precios altos y de condiciones en donde la gente no le permiten vivir dignamente. Entonces, políticamente eso, ¿verdad? Es muy delicado. Entonces... ¿Pero qué pasa, Contador? Por a ver, como usted lo señalaba hace un momento, yo voy a comprar un celular y el celular, el servicio de este teléfono móvil es más caro, es de los más caros del mundo, pero el internet o la internet es de los más caros del mundo, pero la gasolina es de la más cara del mundo, pero el gas es de los más caros del mundo, pero eso es de la televisión privada o de paga es de la más cara del mundo, pero los salarios del mexicano son muy pequeños. De los más bajos del mundo. De los más bajos del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué...? Pues es lo que está pasando, ¿verdad? La gente cada día está más pobre, ¿verdad? ¿Y hasta dónde da esto? No, pues se sabe. Eso es lo que nos hemos preguntado todos. Ahora, a mí, a mí me... ya de por sí ahorita la situación de México es un escándalo, ¿verdad? Un escándalo de los cincuenta y cinco o cincuenta y siete millones de pobres y creciendo porque, pues además con estos tasas de crecimiento novecientos y cincuenta mil jóvenes entran a la edad de trabajar cada año y se les ofrecen trescientos, cuatrocientos mil empleos. Hay seiscientos mil muchachos malos acumulados, ¿verdad? Que no tienen trabajo. O esos muchachos no tienen oportunidad de hacer negocio también, poner una bolería, una taquería, porque no hay demanda y no tienen capital, ¿verdad? Y luego se les ataca por ser informales, pues no, yo digo, gracias a Dios por los informales, la verdad, ¿verdad? Si no hubiera informales, pues imagínense ustedes qué anduvieron haciendo. Así es. Los informales son empresarios de mucho respeto, ¿verdad? Y la verdad, este, la gente que no los entiende cree que son informales porque les conviene, ¿no? Porque no pueden más, ¿verdad? Porque no tienen capital y no tienen la oportunidad de hacer más. El acabar con los repecos fue un grave error. Dicen que algunos están provocando más el comercio informal que lejos de incorporarse o motivar a que se incorporaran otros, los repecos se fueron a la informalidad. Sí, es que las políticas públicas no alientan, digamos, que primero que haya crecimiento de los negocios. Si yo tengo una taquería, ¿verdad? En una esquina y quiero crecer y todos tenemos esa ambición de crecer. todos, eso lo dijo Adam Smith, es una cosa natural de casi más que la sexual o que cualquier otra, el querer poseer y tener y acumular, ¿verdad? Así somos los humanos y así somos los mexicanos, no somos marcianos ni nada. Claro. Entonces, cuando queremos crecer más, necesitamos formalizarnos, ¿verdad? Pero si no tenemos oportunidad de crecer, ¿para qué nos formalizamos? Entonces, el tema aquí es de que ya de por sí la situación es escandalosa, ¿verdad? Desde un punto de vista moral, ¿verdad? Es insostenible, es inaguantable, es inaceptable, digamos, que haya esa pobreza que hay en México, ¿verdad? En un país que es tan rico, que es un país rico, digan lo que digan, incluyendo en gente, ¿verdad? La gente es muy buena y su posición geográfica, sus recursos naturales y las tecnologías, todo eso. Entonces, eso no es aceptable, para mí no es aceptable, eso es lo que más me motiva a decir, esto debe de cambiar. Que si va a haber una revolución o que no va a haber una revolución, pues habrá Dios, ¿verdad? Pero ya de por sí ahorita, ¿verdad? Salir a la calle y ver lo que pasa no está bien. Y yo he estado en países, en otros países que fueron más pobres que México como Corea, ¿verdad? Y con las políticas apropiadas, nos han alcanzado y nos han sobrepasado. China también es otro. También he estado en otros países en las políticas más malas y no levantan, ¿verdad? Y cada vez se empobre más. Venezuela es el caso, pero en otro sentido. Déjame hacer una pausa, regresando le voy a preguntar entre otras cosas, ¿cuál debe ser la apuesta de México? En algún momento la India le apostó a la educación y hoy vemos los resultados, ¿no? Es uno de los países que más crecimiento sostenido tiene en el mundo. Pero, ¿cuál debe ser la gran apuesta de nuestro país en materia de políticas públicas? 10 de la mañana con 17 minutos. Continuamos charlando con el empresario Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Oiga, la Secretaría de Economía ¿cómo la ve? Hablando de ahí. Vamos a hablar de la apuesta que usted tiene. Es que don Fernando Turner hubiera sido el secretario de Economía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero anunciado en el gabinete por el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero, pero, bueno, pues los resultados, las circunstancias ya las conocen. Yo la verdad es que, digamos, que he comentado. Pero usted se ha expresado muy bien de Ildefonso, ¿verdad? Sí, Ildefonso dentro del sistema que impera en México, pues es un, es un, bueno, es un secretario de Economía. Este, no creo que vaya a hacer ninguna diferencia en la, en la, en el crecimiento económico de México, ¿verdad? Porque no tiene ningún elemento. Este, contrario a lo que pasaba con la, con la, con la posibilidad del gobierno de Andrés Manuel, en donde él la misma pidió que hiciera yo un programa económico. El programa económico que, que Andrés Manuel, este, propuso, es un programa que hicimos nosotros, o sea, los empresarios. ¿Nosotros quiénes? Pues prácticamente a mí me tocó hacer la mayor parte, Rogelio Romero de la O también, y yo. Este, entonces, eso es, es un, es un programa económico que ahorita, pues lo pueden ver, yo está, lo escribimos y lo publicamos, y compárenlo con lo que está pasando y verán, verán la diferencia. Este, yo creo que eso es lo que hay que hacer en México, sigo creyendo en eso y, y si había la oportunidad de hacer las cosas bien hechas por un, por un líder político de oposición que no es dogmático en lo económico. ¿No es? No, en lo económico no es dogmático para nada. Tiene sus ideas políticas, ¿verdad? Que podríamos no estar de acuerdo, pero en lo económico a nosotros nos dejó hacer el programa como nosotros pensamos. ¿Sí? Sí, es un programa completamente liberal capitalista. Y es lo que necesita el país, porque no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana ni nunca, ni conviene, ¿verdad? En otra, en otra economía, porque ya las economías que no son capitalistas, pues ya se vio que no funcionan. Entonces, este país es un país liberal, es un país capitalista, es un país cuya apuesta tiene que ser crecimiento económico basado en cinco millones de empresarios medianos y pequeños que tiene el país. Y en la creatividad, en la dedicación, en la diligencia del mexicano, que es mucha, pero necesitamos quitarle las trabas de los monopolios, de las altas tasas de interés, de los impuestos altos, de la energía cara, del dinero dificilísimo de conseguir, y este, y el, y la economía, pues va, 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 y de un tipo de cambio que han manejado para conveniencia de bajar la inflación sin, sin, sin controlar a los monopolios públicos y privados. O sea, es muy, es muy cómodo, lo que ha pasado es que el gobierno, las autoridades financieras han dejado que los monopolios se sirvan con la cucharota grande y han promediado una inflación del tres, tres y medio mediante el control del tipo de cambio. Entonces, eso ha favorecido las importaciones enormemente y ha castigado a las empresas que están en competencia internacional. No nomás a las que exportan, que esos perversamente dicen, no, es que los exportadores, no nomás a las que exportan, a todas las que producen bienes comerciales, a los que producen granos, a los que producen carne, al turismo, la pena ver, ver Puerto Vallarta, por ejemplo, solo, con esa infraestructura que tiene, ¿verdad? Y sin gente, porque además de la inseguridad, está caro Puerto Vallarta, ¿cómo puede ser? Sí, ni se motiva al propio turismo nacional. Nacional. Pues no. Entonces, porque los aeropuertos, resulta un boleto de Puerto Vallarta, de aquí en Puerto Vallarta, 60% del costo del boleto son los derechos del aeropuerto y 40% es la ganancia de la aerolínea. Y eso no es. Entonces, aeropuertos que ni siquiera son de primer mundo, que les han parchado hasta que se han cansado de hacer los mejores negocios del mundo. Claro. Entonces, la apuesta tiene que ser hacia los millones de empresarios que quieren, que quieren, que muchos nos están escuchando, que quieren invertir, ¿verdad? Y no encuentran la forma por qué los... A través de qué? A través de qué? Vamos a otra ley, la ley financiera. El obligar, entre comillas, a los bancos a pedir, a otorgar crédito, no solamente la banca pública, sino la banca privada, obligados, no solo la banca de desarrollo, sino también la banca privada, otorgar créditos a los MIPIMES. ¿Eso es bueno? ¿Usted le ve viabilidad? No necesito obligar a nadie, lo que necesita es crear las condiciones para que el negocio de la banca sea prestar. No, 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 no estar especulando. La banca, más del 50% de sus activos, pues la tienen CETES, ¿verdad? O la tienen otro tipo de valores que no implican riesgo, el dinero fue aprobado y eso. Pues ellos, ellos ganan mucho dinero sin necesidad de arriesgarse. si el gobierno dejara de pedirle prestado a la banca, si el gobierno emitiera bonos y les pague los CETES, si el gobierno paga el FUAPROA, que de alguna manera financiera puede hacerse, los bancos van a tener el 50% del dinero parado sin ganar dinero, entonces van a tener que hacer dos cosas, o dejan de recibir depósitos o prestan. Pero eso no viene en la ley, ¿verdad? Viene en la ley pero muy tímidamente, o sea, dice alguna vez, en algún momento se les va a reducir la cantidad de CETES que puedan ellos mantener el balance. Ya, eso era, ya, pues tiene 30 años de no prestar. Entonces, todas las cosas, José Luis, son cuestión de incentivos, ¿verdad? Si yo me puedo ganar el dinero sin trabajar, así lo voy a hacer. Si yo tengo un sistema bancario y puedo ganar dinero sin arriesgar, así lo voy a hacer, es lo lógico. Si yo puedo hacer una inversión en un sector monopólico, pues prefiero hacer un monopólico que una competencia. Claro. Nada más que el sector más productivo del país es el que está sujeto a competencia y los monopólicos son los que menos tienen productividad. Entonces, entonces la productividad cae y cae también en el nivel general de salarios. Entonces, todo es cuestión de incentivos esto, es una cuestión de que el gobierno actúe para generar las condiciones. La política monetaria, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay y qué tan fácil es conseguir dinero y a qué precio y la política de tipo de cambio, es decir, cuánto compro yo en pesos aquí con un dólar y cuánto compro con ese mismo dólar en el exterior, son como las leyes de la gravedad para el cuerpo humano. Si las leyes están mal ajustadas, su cuerpo no va a funcionar. Ni cuenta se va a dar usted, pero de repente se empieza a sentir mal, ¿verdad? Si acaso sube, por decir algo, la presión atmosférica, o baja, su peso va a cambiar, su actuación va a cambiar. Así es la política monetaria y la fiscal. Este país no tiene nada de malo. Tiene el malo lo mismo que tienen todos los países, ¿verdad? Tiene cosas malas, tiene oportunidades, sí, pero tiene muchas cosas buenas, como todos. Si usted hace un balance el país, tiene activos y tiene pasivos, pero el capital lo que le queda es mucho. Es un país grande, éramos la novena economía del mundo, ahora somos la quince, y al rato vamos a ser la veinticinco, pero podemos ser las cinco. Es un país grande de los doscientos países que hay. ¿En cuánto tiempo podríamos con unas leyes adecuadas? Digo, sin caer en el romanticismo, es decir, ajustes, ¿a qué leyes ustedes ajustaría? Yo ajustaría básicamente una cosa, que es si yo produzco zapatos, ¿verdad? Que el precio que yo obtengo de los zapatos vaya en relación con los impuestos que me cobran y con el precio de la energía y el precio de los mercurios. O sea, si yo produzco un par de zapatos, con un par de zapatos compro un kilowatt de energía, no quiero que en cinco años yo tenga que producir dos pares de zapatos para ganar ese kilowatt de energía, que es lo que ha pasado. En 25 años, ¿verdad? Se tiene que producir el doble de unidades para pagar un paquete de productos monopólicos que yo necesito para producir. Y esa tendencia sigue para arriba. Y aquello no. Pues no. Entonces, yo necesito ajustar eso. O sea, estoy pagando muchísimo por energía, estoy pagando muchísimo por impuestos, estoy pagando muchísimo por servicios bancarios, estoy pagando... Tengo que bajar eso aplicando las leyes antimonopolio. en parte. Y en parte, tengo que ajustar el tipo de cambio y evitar que esos monopolios sigan aumentando los precios. Y eso lo tengo que hacer a fuerzas. Y lo vamos a hacer si acaso se les prende el cerillo a estas gentes, eso es lo que va a pasar. Si quiere tener esto en sesenio, tiene que hacer eso. Puede regalar el petróleo si quiere, puede regalar la industria eléctrica, puede regalar las vías de comunicación, las presas, el ajo y todo lo que quiera. Pero, si no es eso, el país no va a crecer. Porque no va a movilizar a cinco millones o seis empresarios mexicanos. Esos empresarios mexicanos, ¿qué van a hacer? Les va a caer dinero del exterior, ¿verdad? Por la venta de todo ese mugrero. Y va a agarrar el dinero y lo va a mandar otra vez para el exterior. La diferencia va a ser que se vamos a quedar sin nada nacional. Y algunas gentes, muy pocas, se van a hacer archimillonarias. En esa especulación, en esa transacción, a algunos otros les va a caer algo de lana, pero como no hay oportunidad de inversión, lo van a mandar para afuera. Así va a pasar. A menos que llegue una crisis internacional que nos obligue a desinflar el tipo de cambio. Ya ha pasado. Entonces, le van a desinflar el tipo de cambio, se va a ganar una crisis gigante, ¿verdad? Y esa crisis gigante va a producir una devaluación grande. Y esa devaluación grande va a hacer que toda la economía productiva suba. No se va a tener dinero para importar, entonces se tiene que fabricar aquí. Los bienes mexicanos van a ser mucho más baratos en el exterior, se va a exportar mucho más, va a haber mucho más empleo, las empresas van a invertir y va a pasar cuatro años de eso hasta que el gobierno vuelva a agarrar el control y empiece otra vez a sobrevalor a la moneda. Eso ha pasado en las últimas seis crisis. Cíclicamente eso es lo que ha... Déjame contestar una llamada, Contor. 10 con 29, a la orden, buen día. Buenos días. A la orden. José Luis, estoy oyendo lo que dice esta persona, creo que es de la iniciativa privada, ¿verdad? Lo que dice de que no han funcionado los sistemas que hay, ¿verdad? Por ejemplo, que el capitalista es lo máximo y lo único. Cualquiera funcionaría, yo digo, cualquiera, no más que haya honestidad en las autoridades y en los empresarios. El problema es eso, que se ponen en contubernio y como lo hemos visto, pues nada va a funcionar así y siempre el fregado es el pueblo. ¿Me explico? Ajá. ¿Verdad? Digo, si esta persona dice el capitalismo, pues sí es cierto, yo no estoy por ningún lado. Yo digo que los dos funcionarían, no más que haya, que sean personas honestas. Muy bien. Pero no más dime dónde están. ¿Dónde están? No, si hay. Sí, uno que otro, uno que otro, y en el gobierno lo dudo tanto, pero los empresarios se ponen en contubernio con ellos. Y puras mordidas y puro dinero y comisiones y cuánto y tanto. Y pues, ¿cuándo va a salir así? Y el pueblo siempre es el fregado. Bien. No más que diga con el capitalismo, ¿cuántos pobres van más? ¿Cuántos millones? Y va peor, y va a ser peor hasta que haya un levantamiento, pues, como siempre lo ha habido en las guerras y todas guerrillas civiles. Muy bien. A ver, gracias. Contador, permite nada más hacer una pausa siquiera para que haya respuesta. Gracias, muy vale por hablar. 10 con 31, pausa y regresamos. Con lo que bien. 10 con 33 minutos, estamos en expresión libre. Sí, 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 sí. Al contrario, al contrario. Bueno, sobre la llamada. mire, digo, la verdad es que hay que, hay que, no hay que ser dogmático, ¿verdad? Yo digo que el sistema capitalista debe de, es el que ha funcionado en los últimos años porque, pues, es la verdad. O sea, los países que han crecido, ¿verdad? y que han sacado de la pobreza millones de gentes, este, por ejemplo, el chino, o la India, o Asia, Corea, y eso, pues, son países que de alguna u otra manera han aplicado, este, una filosofía capitalista. Inclusive China, que dicen que son, que es comunista, pues comunista no más de nombre. Sí, sí, China dejó de ser comunista. China en prácticas sociales es comunista, en prácticas políticas es más, es más capitalista. Sí, entonces, y además, pues nosotros estamos cerca de los gringos y este, y todo lo que se ha hecho de la apertura comercial y de. Geografía manda, ¿no? Sí, no, no tenemos otra opción, ¿verdad? Tenemos que hacer que esto funcione. Ahora, tenemos que hacer que funcione también, este, como somos los, los hombres, ¿verdad? Los hombres no somos ángeles, o sea, ni en, ni en Alemania, ¿verdad? Ni en Suecia, ni nada, este, hay ángeles, en todos lados hay problemas de, de honestidad y de corrupción. Claro, aquí en México ha llegado a niveles, este, extraordinariamente elevados y eso debe de eliminarse. Ahora, cuando se habla de empresarios, esta persona que habló, pues yo creo que está hablando de grandes empresarios, que son los que le dan mal nombre a los otros. diría López Obrador, los de mero arriba. Sí. Porque hay que recordar. Esas personas, sí, están cerca del gobierno, ¿verdad? Y han hecho grandes fortunas a mafiados con el gobierno. ¿Cuántos empresarios tenemos en México? Pero hay cinco, cinco, seis millones, dice el Inegi, seis millones de empresarios más pequeños. Hablando del, 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 del que tiene un taller mecánico, un restaurante, Sí, o sea, hablar de que todos son corruptos, no. No, no, México, miren, México, China es un país que tiene un nivel, un nivel de corrupción más alto que México, de acuerdo con los ciencias de transparencia internacional y está creciendo más. Entonces, este, la honestidad sí es importante, pero, pero no la vamos a, a lograr que el cien por ciento de la población sea honesta. Ni es el factor fundamental para que la. No es el factor, tenemos que hacer que le, que la economía funcione a pesar de eso. A pesar de eso. Y ir, y ir bajando, ir bajando la, la, la deshonestidad y la corrupción. Claro, castigar la, la impunidad y todo, es claro. Es que miren, este México, México es un país pobre, verdad, este, desgraciadamente lo hemos hecho pobre, no debería serlo. Entonces, la pobreza, la miseria, hace que se agrave todos los problemas de deshonestidad México debería ser como quién? ¿Como quién? Debería ser México. Como en Italia, como en Francia, como en qué? Podríamos ser, cuando menos como España. Como España. Sí, que es lo que nos gusta. Como Corea, fácilmente. Y debemos de aspirar a eso. Corea del Sur, por supuesto. Sí, debemos de aspirar a eso, este, claro que tienen, tenemos potencial, este, de hacerlo. Nada más que, aquí estamos hablando de que la economía en términos económicos, yo no quiero entrar en economía en términos filosóficos. Claro. Que si los mexicanos, que si el color de la piel, que si el color de los ojos, que si somos flojos, que si somos corruptos. No es cierto, somos igual que todos. Sí, decía. Nadie ha hecho un estudio que digas tú, oye, no, el mexicano es mucho más corrupto que los chinos. ¿Cierto? Un curso en el EGAP que nos dieron hace tiempo sobre la cultura de la legalidad, decía un exponente argentino, creo que venía, y decía, nosotros no tenemos, dice, los mexicanos no tienen, es mentira, que tienen un ADN corrupto. Dice, no es cierto, no existe el ADN corrupto. Ustedes, los mexicanos son como los italianos, y como los españoles, y como los franceses, y como los gringos, no hay un ADN. Es que nosotros somos corruptos por naturaleza. No, no es cierto. Aquí, aquí la corrupción ha aumentado porque... Por la impunidad. Porque hay mucha impunidad. O sea, que te puedes hacer rico robando impunemente, sobre todo por los políticos, y los grandes empresarios, es cierto. Claro. Pero no todos, y además, no hay una cosa. No todos. Somos altamente corruptos. En la sociedad, en las sociedades modernas, el único, el único locomotor que hay, ¿verdad?, son los empresarios. Más vale que los echemos a volar. Claro. Porque si no, el tren no se va a mover. Sí, no, no, no son enemigos, no. No, y esa, esa tonta, y obsoleta, y anacrónica, este, lucha de clases, no, eso ya, eso no existe. Y menos, por ejemplo, acá en el norte, en el norte, hay una muy buena colaboración. Ahora, como usted lo señala, o sea, estamos hablando de empresarios, desde el que tiene el changarro, que es hermano, seguramente, o primo de la persona que nos habló, vaya, o sea, no estamos hablando de los empresarios. Y se está fregando todos los días. Y se está fregando, y es un empresario, todos los días, sí. No estamos hablando de Slim, o sea, cuando hablamos de empresarios, no es Slim, no es el que tiene, al frente. O el que tiene una concesión, o el monopolio, o un privilegio del gobierno. No, 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 ese que tiene cualquier tipo, desde el micro. Esos son tan corruptos como los obreros que llegan a las plantas, ¿verdad? Y se duermen, ¿verdad? Y se duermen, o se roban las cosas de la planta. O se roban las cosas de la planta, o se declaran enfermos y van a ser enfermos. Así es. Pero no es la mayoría del pueblo, el pueblo mexicano es buen pueblo. Es correcto. Yo sí tengo confianza. Déjeme atender una llamada, contador. 10 con 39 minutos, buen día. Buen día. A la orden. Portugal. Habla la señora Blanca Guzmán. A la orden, señora. Para felicitar al licenciado Tornes. ¿Cumpleaños? Por el planteamiento. Ay, usted también, por tener los teléfonos abiertos a los comentarios de la ciudadanía. ¿Y cuándo lo cierro? Entonces, felicitarlo por el planteamiento que ha habido, mire, licenciado. Hemos tenido cada sexenio millones y millones de pobres que han aumentado. Las estadísticas lo dicen. En el sexenio de Felipe Calderón aumentaron 10 millones de pobres. Sí. Ahorita, como está diciendo el licenciado Tornes, están muy elevados los impuestos en las tarifas domésticas y en las tarifas de los empresarios. Entonces, no puede haber inversión. Y quiero decir que, pues hay que entender la política económica que han llevado el PRI y el PAN. porque si no le entendemos lo que les estamos escuchando ahorita a usted y al licenciado Tornes, pues no vamos a salir adelante. Y las políticas económicas de los anteriores presidentes de la República no han funcionado. No han funcionado y han privatizado empresas estatales, ¿verdad? Como CFE y Pemex, que ahora ya con las leyes secundarias ya quieren privatizar todo. Y que el pueblo entienda, porque no somos masoquistas. Oye, ¿cómo vería usted al contador público, Fernando Turner? ¿Es Turner o Turner? Turner. Es Turner, Turner, ¿verdad? Bueno, Turner. Sí, sí, porque... Pero es a él, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se pronuncia? No, claro, claro. ¿Cómo lo vería como candidato a la gubernatura por Morena? ¿Sería candidato a la gubernatura? ¿Cómo lo vería usted? Ah, pues muy bien, muy bien. Este... Ya me estás... Aquí tiene un voto, y más de mi familia. necesitan, ya sé cuántos miles de votos. Ah, claro, claro, pero yo a lo que voy es el planteamiento que está haciendo el licenciado Turnes. Turnes. Muy bien. Muchas gracias. Que hay corrupción, si hay corrupción, y no se va a terminar en un sexenio, en dos sexenios. No, 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 pero tenemos que luchar involucrados. Si se empieza a combatir hoy, se terminaría dentro de dos, tres sexenios. Si se empezara a combatir hoy. Y es muy importante que la ciudadanía participe. Claro. Pero eso es de cultura, yo creo que ahí es la educación. Creo que la corrupción hay que acabarla desde la primaria, hay que, hay que enseñarla. Hay que acabarla desde arriba, José Luis, o sea, pero las nuevas generaciones. El mejor del Estado castiga dos, tres pelas que se están robando de su nivel. Pues sí, pero. Vas a ver cómo todo lo demás se alinean, Sí, claro. y te vas, te vas por ahí. Pero si los premias, verdad, porque tú te estás robando la larga, pero pues, aunque, aunque los. Y luego llega el del otro partido y la etapa. Aunque las primarias y en las escuelas y en los hospitales. Y los premian con otro puesto más elevado o con embajadas en el extranjero. Sí. Porque hemos visto muchos que los han premiado, gente priista, gente panista, con embajadas en Italia, en varios países de Europa. ¿Qué se ríe? Nada de nada. ¿En Uruguay por qué? Porque hay una persona aquí que la. Lo estamos viendo, mire, ya no nos alcanza para comer, licenciado. Estamos pagando la luz, el gas. tengo otra llamada. Gracias. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que la señora Blanca tiene mucha razón. Si no le entendemos a esto, no vamos a salir adelante. Miren, es como si usted tiene un coche, ¿verdad? Y está funcionando. Y lo aguarda y en la mañana lo quiere prender, ¿verdad? Y no prende. O prende, ¿verdad? Y va muy despacito. Entonces te empiezas a decir, bueno, pues son las llantas, ¿verdad? Y le echa aire y sigue despacito. Ah, no, pues es que son este, no sé, la gasolina y le echa más gasolina. Y no, pues que son las bujías. Y ahí anda dando palos de ciego. Y cambia todo el mugrero y resulta que trae un pistón malo. O todos los pistones están malos. ¿Por qué? Pues empieza usted a atacar el problema conforme a ocurrencias. Porque no le entendemos al asunto. Espera, espérame, vamos a analizar un análisis primero de por qué le pasó al coche. Si usted hace el análisis, va a encontrar con que, pues los pistones flamearon o no sé qué. Entonces tiene usted que corregir los pistones. Corregir los pistones y el coche va a jalar. Aquí pasa lo mismo. Si arreglamos la corrupción, si arreglamos la educación, si arreglamos la infraestructura, si arreglamos la política, lo que usted quiera, y no arreglamos los pistones, no va a jalar. Entonces, claro que es bueno, va a tener más aire las llantas, y el coche va a estar más limpio. No funciona, pero se va a ir bonito. Ya lo pintamos, ya todo, ya hasta la pintura le cambiamos. Eso es lo que pasa con esa señora, pues no, que no le entendemos. Como no le entendemos, entonces no agarramos al secretario de Hacienda, y le digo, ¿sabes qué? Tú eres el responsable, tú, Guedegaray, igual que tú, los demás, el gordo Carstens, el otro, y el otro, y el otro. Ustedes son los responsables de que esto funcione, y no lo pueden hacer funcionar, y como les decía Martí, si no pueden, renuncien, y vean que hay otra gente que sí pueda, y la gente que va a poder, es una que va a entrar con un dogma, con una serie de acciones diferentes. Si no echa a andar usted la economía, si no hay oportunidades para los jóvenes, no va a funcionar nada más, no va a mejorar la corrupción, no va a generar la educación, no va a mejorar la seguridad, no va a mejorar la convivencia, no va a mejorar nada. El motor del cambio social no es el crecimiento económico. Es histórico, es histórico. Ningún país del mundo que sea miserable es bien educado, o no tiene corrupción, o tiene una convivencia, o es seguro. Ninguno. Los países ricos son los que tienen eso. Nosotros queremos ser como país rico en un país miserable. No puede ser. Vamos a arreglar el motor, vamos a echarlo a volar, ¿verdad? Y a medida que empecemos a trabajar, entonces se van a empezar a jugar las calabazas. Déjame hacer una pausa. A las 10 con 46 minutos regresamos y también contestamos llamadas del auditorio. Pausa, regresamos. 10 con 48. Bueno, en esta parte final de esta plática con el contador público, Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Déjeme, bueno, déjeme atender. Llamadas. Llamadas del auditorio. 10 con 48. Buen día. Muy buenos días. A la orden. Este, muy buena plática, señor. Muy bien. A ver si le podemos oír un poco porque no escuchamos nada. Por lo menos yo no tengo oído. Ahora sí, dígame. Bueno, este, muy buena plática, muy buena. Yo me gustan mucho las matemáticas y siempre veo un porqué. ¿Sí lo ha explicado bien esta mañana o no? Muy bien. Lo más que los mexicanos, los mexicanos somos diferentes. Nos venden espejitos. Ajá. Y nos quitan el dinero. Ajá. Y todos los diputados, siempre ahorita ya están todos que, la diputación, una vez salida y se tal. Los salarios. Ajá. Por año, aumentan cinco pesos o seis pesos. A los salarios mínimos. ¿Eh? ¿Y cuánto aumenta la vida? Y luego dicen, no, pues ya mexicanos. Pues es que no necesitan hacerle el ENEGI y nomás di. Para el año, cuatro años más va a haber otros tantos. Ajá. No, que se emparejen las economías. Tanto los salarios como la economía. Bien. Esa es mi pregunta. Que me conteste ahí, por favor. Muy bien. Ándale. Gracias. Diez con cincuenta. Déjenme ligarla con otra, otra llamada, contador. Eh, buen día. La orden. Qué amable, licenciado Portugal. Eh, muy interesante lo que está diciendo ahorita, así Antónner, y realmente siento así un poco diferente. Turner. Turner. Sí, sí, así, ¿no? Turner. Turner, ¿no? ¿Eh? Dijo Turner, ¿no? Dijo Turner. Discúlpeme. Oiga, este, no sé si, si tenga el dato preciso el contador, de cuál fue el último crecimiento de Corozo que tuvo este país, ¿y en qué sexenio? No, no lo tiene contador. Eh, no, el último, el último, el último, no. Era Porfirio Díaz. El último de los últimos sexenios fue Carlos Salinas. Sí, claro. No. No, sí, cómo no. El último crecimiento económico de este país importante se dio en el sexenio, por sexenio, en promedio del sexenal. No. Fue en el corrupto José López Portillo. Se creció el 6.8%. Con Miguel de la Madrid se creció el 0.75%. Con Salinas efectivamente dices del cero sube al 3.4% y dices pues qué gran avance, ¿no? Claro. Con este Fox ya empezó a disminuir al 2.5 y con este Calderón llegó al 1.9. Entonces coincidentemente lo que usted estaba diciendo de 30 años a la fecha, es decir, desde 1980, desde que nos impusieron a nosotros la política económica neoliberal, no solamente el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los intereses de los grandes empresarios, sobre todo los extranjeros, es cuando nuestro nivel y calidad de vida empezó a descender. Y usted lo liga con algo muy correcto, que dice la cuestión salarial es un salario que a mí me gustaría ver a todos los grandes empresarios que usted dice, que aquí los megamillonarios son 28 y después de ahí para allí decrece el número que usted dijo, que tuvieran ese salario y con ese salario miserable de 60 pesos diarios le dieran de comer a su familia, a ver si les alcanzaba. Acaba de pasar un fenómeno muy interesante, contador licenciado Portugal, ahora en diciembre. ¿Por qué hay empresas que agarran y te dicen a fin de año? Se solicita gente para trabajar a veces desde noviembre hasta enero, es decir, los trabajos temporales. ¿Por qué es cuando la gente tenemos un poquito más de poder adquisitivo y podemos adquirir lo que usted decía, bienes, productos y salarios, bienes, productos y servicios, perdón. ¿Qué es lo que el salario en una forma justa debería de hacer para redistribuirse bien? Muy bien. Es esta gente que gana mucho dinero por las políticas corruptas y sinvergüenzas, que usted dice, llevarse el dinero al extranjero, allá se invierte, allá hay mano de obra, allá hay empleo, etc. Y aquí que producimos esa riqueza para que no se queden y se la lleven. Contador, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Pero yo creo que sí hay que hacer algo justo por los salarios miserables tan rezagados. Muy bien, gracias. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí está una, le voy a mostrar una gráfica. Los crecimientos. Los números que citó el señor son correctos. Con los, no, 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 pero, pero. A mí no me llegó más que hasta Salinas, él habló del sexenio anterior. Pero, pero, con Carlos Salinas el crecimiento fue de qué, del 12. Y el de la Madrid fue el peor, ahí está, Europa Sportillos, sí. Y luego antes, en el desarrollo estabilizador, pues todos eran alrededor de 20%. Al crecimiento del PIB per cápita durante el sexenio, cerca de 20%. Tiene usted razón, ¿verdad? Lo que usted dice es correcto. Si los salarios no suben y no sube el empleo al mismo tiempo, este país nunca va a llegar a ser próspero. Por otro lado, para que crezcan los salarios y crezcan los empleos, se necesita que crezca la inversión privada. Para que crezca la inversión privada, ¿verdad? Con 5 o 6 millones de empresarios, vamos a quitar a los 28. No invierta nada. Eso simplemente es el 10% de toda la inversión. Necesita que crezca el país. Pero que crezca que 6 millones inviertan poquito todos. Este país va a subir su inversión y va a generar muchísimos empleos. ¿Cómo le vamos a hacer para que se genere esa inversión? Necesitamos que el gobierno cueste menos. Que gaste menos, digamos que gaste de una forma zurda e idiota, como tejanos borrachos, ¿verdad? Con dinero nuestro. Necesitamos que los monopolios ya dejen de explotar a la gente. Y necesitamos que se deje de usar el tipo de cambio subsidiado por el petróleo como ancla de inflación. Eso es lo que se necesita. Si se hace eso, en 30 años este país tendría el PIB de Corea actual. Claro que en 30 años Corea, pues quién sabe dónde voy a estar, ¿verdad? Pero de perdido estaríamos en 30 años a nivel de Corea o a nivel de España. Si no, olvídese, en esta cosa vamos cada vez como los cangrejos para atrás. Pero de que se puede, se puede. Entonces nada más que se requiere aplicar, como decía, entenderle, como decía la señora, y aplicar las políticas económicas, arreglar los pistones, ¿verdad? Arreglar los pistones. Pero ahora, hablando de pistones, ¿es política, usted considera que sea una política genuina o seguimos con las imposiciones de los organismos internacionales? Mire, yo creo que los americanos políticos, o los políticos americanos, no aplican ni de faul a rajatabla como aplican aquí en México nuestros tecnócratas, las políticas del famoso concienso de Washington. Lo hemos visto, desde 2009 para acá, pues la tasa de interés está en cero, ¿verdad? Y el dinero lo han hecho abundantísimo, ¿verdad? No nada más para Estados Unidos, sino para todo el mundo, tratando de salvar salarios. Que, por cierto, nuestros tecnócratas los critican a morir. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Para qué han aventado dinero? Que van a generar inflación y que bla, bla, bla. Porque ellos no lo van a hacer. Si ahorita nuestro secretario de Hacienda fuera Geithner o fuera, no sé qué hace, el secretario de Hacienda americano, y viera esto y dijera, señores, vamos a pedir que el Banco de México baje la tasa de interés de 4 a 2%, ¿verdad? Y vamos a hacer una rebaja fiscal de la energía eléctrica. Y mandan a volar el consenso de Washington. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y saben qué van a hacer los gringos? Van a aplaudir. Porque si China, hasta que se pusieron las pilas estos, ya no los aguantamos, cabrón. Y aquí no. Haz de cuenta que tienes un vecino que se le está quemando la casa tuya, es en un barrio a todo dar, y un vecino tuyo llega y no tiene para comer, ¿verdad? Y está llano de familia, sucia y fea. ¿Qué es lo que nos pasa a los gringos? Lo que quieren es que nos vaya bien. Los políticos, ¿verdad? Los tecnócratas que enseñaron a estos nuestros, han venido y les ha dicho, Stiglitz, premio Nobel, están equivocados. Ajusten. Y estos no entienden. Porque están dogmatizados, están cerrados y están obnubilados. No son gente práctica. Pero si se está diciendo, estamos muy apenados porque no logramos el crecimiento. Esto se debe a que el mercado interno no jala. ¿Por qué no jala? Porque los salarios están en la lona y no han generado empleos. ¿Por qué no se han generado empleos? Pues porque las empresas no tienen incentivos para invertir. No nos podemos esperar al 2020 bajar la energía. ¿Qué es lo que dicen? En 2020 van a bajar la energía. Ah, bueno, pues me espero. Pues me espero a invertir. Pues es lo que le están diciendo a la gente. Claro, no voy a perder. No, nos vamos a esperar ahorita mismo la energía, ¿verdad? Igual que en Estados Unidos. Porque cobran a los iniciales 70% arriba de la energía. Y dice que está subsidiada. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a poner dinero barato. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a los bancos a pagarles todo el FOAPROA con una emisión de monos y no sé qué. Y vamos a inundar de liquidez a los bancos. O prestan o prestan, cabrón. Sí. Porque entonces los bancos van a estar llenos de lana y van a tener que prestar a fuerzas. Pero eso que hicieron de reforma financiera es una verdadera vacilada. Y lo hicieron así. Les voy a decir por qué. Porque el Banco de México tiene miedo que los bancos presten. El Banco de México, en su dogma, tiene miedo que se pongan a prestar los bancos. Cree que eso va a generar una inflación y va a generar una crisis. Como la que vivimos en el 94, por ejemplo. Le echan la culpa, la del 94, al crecimiento del crecimiento bancario. La culpa fue la inflada de la moneda, igual que ahorita. O sea, si usted baja la tasa de interés, los capitales golondrinos van a bajarse, no van a llegar, se van a ir poco a poco. Pero poco a poco. El tiempo de cambio se va a ajustar. Y las empresas en el sector productivo van a tener más rentabilidad y van a tener más posibilidades de inversión. ¿Eso va a generar algunos desajustes? Sí va a generar algunos desajustes. Pero no podemos vivir en la ilusión de que la moneda nacional vale 13 pesos por dólar. Es mentira. No es cierto. Y mientras ese precio de precios se mantenga desalineado con la realidad, todos los demás precios van a estar desalineados con la realidad. ¿Y cuál es el más afectado? Claro, como dijo el señor que habló, el más afectado siempre es el más de abajo. El fregado, el pueblo, el que no tiene trabajo, el que no tiene menos educación, el que tiene menos oportunidades, el más pobre, el indígena. Claro que ese es el más fregado. Entonces, la única manera de sacarlo adelante es generando una ola de crecimiento que nos levante a todos. Y arriba en la ola, bueno, pues todos vamos a salir adelante. Entonces, cada quien se acomoda. Claro. Dicen, no, pero viene el problema de la desigualdad. No le hace. Aún con la desigualdad que haya, la ola nos va a levantar a todos. Claro, claro. ¿Verdad? Ya que estando en la ola arriba, entonces ahora sí vamos a ver cómo le hacemos para la desigualdad. Porque es más fácil en un ambiente de crecimiento, de oportunidades. Que en un ambiente de destacamiento. Que en un ambiente de destacamiento, donde todo el mundo está crispado. Así es, así es. Eso es lo que hay que hacer. Y desgraciadamente nuestros funcionarios no lo quieren entender, porque están arreglando las llantas, y no los pistones. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima. Contador, yo le agradezco mucho. Siempre es grato platicar con usted, porque... Nos da su punto de vista, y lo entendemos perfectamente. Y creo que la respuesta, bueno, pues ahí lo usted lo sintió con la gente. La forma en que se le habla, y la forma en que se proyecta la gente con alguien. Y en este caso creo que ha sido, como en otras ocasiones, el caso. Así que le agradezco muchísimo. A la próxima también le mezclamos con política política. Sí, sí, ya la próxima va a ser pura política. Pura política. Ahí está. Anótale, por favor, ahí, Raimundo. La próxima va a ser pura política, política. Ya no vamos a hablar política económica, ni política... Nada más que programe la copa, hostia. Muchísimas gracias, contador. Muchos saludos a todos. Gracias. Pásela bien, nos escuchamos a las cinco de la tarde. Le esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su emisora ABC Radio 660.